de Pokémon con la tele, tu verdadera introducción en el mundo del ánimo, o sea, no hablemos de Dragon Ball, no hablemos de Digimon, hablemos de tu primera serie que tú genial, genuinamente Ya dije ya Te quiero ver, ¿qué pedo? Fue con Naruto y fue en la secundaria Ok Este, cuando lo pasaban en la tele, Naruto, pues ven que se quedan hasta la pelea de... Sabusa No, 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 o sea, hasta los exámenes Shunin se quedan Ahí de ahí ya no pasaban más, o sea, siempre lo volvían a repetir y repetir, pero no pasaban más de los exámenes Shunin ¿Hasta ahí llegaba? Ajá, la tele O sea, te hacían lo mismo que pasaba con Dragon Ball Sí, sí, sí Que Freezer y... Y volvían a repetir, ajá, y así se ven con los exámenes Shunin y yo me quedé con... De güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasa con el Sasuke? ¿Qué onda? Entonces, como que me entró la intriga Fue cuando, pues, entré a la secundaria y había un grupito en mi salón Que, bueno, son de mis mejores amigos, quiero decir Y, pues, a esos niños, este, les gustaba mucho Naruto Y, como que de ahí fue que dije, no, pues yo Dije, yo tengo que saber qué le pasó al Sasuke Porque ellos ya estaban como que lo que estaba pasando actualmente Para ese entonces, estábamos ya por llegar, Naruto, lo que era la pelea de Pain Y mis amigos, me acuerdo que estaban como que súper friqueados Sí, claro Estaban como, güey, no habían un chingo de teorías de quién era Obito Sí, ¿qué pedo con este con Pain? ¿Qué onda con Akatsuki? Me acuerdo que había muchas teorías locas Todo el mundo pensaba que era Minato Sí, esa teoría me encantaba Yo también, yo también, o sea, haciendo aquí un pequeño Un paréntesis Sí, sí, sí Eran unas teorías bien chidas, ¿sí o no? Cuando también, yo también empecé a ver Naruto tarde Porque yo no me aventé Naruto niño A la fecha no lo he visto No, yo sí me la aventé O sea, yo sé qué pasa Y sí, sí compré los DVDs nada más desde la pelea de Rock Lee Cuando pelea contra el vato ese de los huesos Que es este, Kimimaru Contra Kimimaru Que se enfrentan y que es cuando rescatan a, que quieren ir por Sasuke Que yo no entiendo su nada de qué pasó por su cabeza De aventar a cinco niños a pelear contra Yo sé que estaba la aldea en crisis Que Kakashi estaba incapacitado Que no tenían ningún... Fue muy arriesgado hacer eso, la verdad Pero aventó a cinco chunins y a Shikamaru También era un niño, o sea, era muy inteligente Y también Rock Lee estaba de verdad jodido Porque la habían dado en su madre Pero bueno, ya, esta es otra historia Esta también es otra historia Sí, sí, sí Pero sí Yo lo empecé a ver ahí Y me acuerdo que bajaba justamente al ciber A ver los capítulos de... Salían cada jueves, salían los capítulos de Naruto Sí O sea, cada jueves Y los empecé a ver desde que se peleó Sasuke con Naruto O sea, en emisión Yo sí, me aventé todo Shippuden Puto relleno O sea, no, no en emisión Yo empecé a ver Naruto Shippuden Lo empecé a ver completo Puto relleno Lo odié por completo Es muchísimo relleno que tiene Naruto Sí De los 300 capítulos Como 250 es un relleno No Sí Pero es... Bueno Hay relleno chido Sí, como el de esta Guren El de Guren está chido, está bonito Hay algunos otros que están padres Como también ver qué pedo con este... ¿Cómo se llama? Oyakata No El sexto Jinchuriki Hay un relleno de las burbujas de él De que está con una morra pechugona Y la cuida Y después de pronto llega Pain Y le dice Ah, vengo por ti Tengo que matarte Y yo Que se ve que caen los dedos De una de sus madres que tenía Que yo me sé los nombres de todos los Pains O sea, me los sé completitos Ajá Pero yo empecé a ver así Naruto también Completito Empecé a ver desde Esa parte de Sasuke Y sí Cuando estaba la parte de los madrazos contra Pain Salía cada jueves y era de No mames Te quedabas de la semana que viene ¿Qué va a pasar? La semana que viene ¿Qué va a pasar? Sí, yo me acuerdo Bueno, en que iban Te iba a la secundaria Y yo estaba como de No manches Estaban super fiquiados mis amigos Yo no sabía como de qué hablaban Pero llegaba así Era como de Güey, ¿viste el capítulo ayer? Ajá Tianguis los jueves Y un señor Se acaban los capítulos Un señor tenía un puesto Como de cosas de anime Era el único puesto de cosas de anime Que tenía Yo nunca Todos tenemos un Tianguis donde tienen cosas de anime Y ese señor tenía siempre Un buen de cosas Y ahí fue cuando Yo me acuerdo que le pregunté por Naruto Y ya me empezó Como que a vender los discos Y fue que empecé a ver Me vi todo Naruto chiquito Y ya luego me empecé a ver Este, lo que fue Naruto Shippuden Ahí fue cuando ya Yo por mí misma dije No, sí, tengo que ver Todavía me acuerdo que con una beca Me compré un chingo de discos De Naruto Shippuden Este Pero estaban bien chidos Estos discos Porque eran de esos discos Que les ponían el Como diseño Holograma, ¿no? Arribito Ajá Y se veían bien chidos Por cierto, Axel Si ves esto Te quedaste uno de mis discos De Shippuden Y nunca me los entregaste Dáselo, Axel Te hiciste bien menos Es bien rencorosa ¿Se acuerda de todas las cosas Que han pasado? Es que me acuerdo Que este amigo Axel Este Es que se veían las cosas